La que durante días vamos con las famosas parejitas del puerto de Ingeniero Guay, sabemos que hay una reunión en estos momentos en La Plata, sabemos que el Ministro firmó para que las parejitas estén, desde Montermoso se oponen, nosotros sabemos que lo nuestro es legal, nosotros tenemos gente en blanco trabajando en nuestro frigorífico, nos está apoyando el Sindicato de Alimentación, no creemos que esté nada fuera del lugar nuestro, y si nosotros tenemos que decir, ya que nos darán la oportunidad, estos compañeros de Montermoso no solamente pescan, como hemos dicho, durante días, fuera de las millas, por cualquier lado, sino que también cuando se les termina la temporada de sacar pescado para vender a Mar de Plata, se dedican al turismo, que tampoco están las lanchas habilitadas para eso. Entonces, bueno, yo pienso que el Ministro no va a dar un paso atrás, y si lo da, no sé, lo que vamos a hacer nosotros, que hasta el compañero de Alimentación, no sabemos qué vamos a hacer. Ellos dicen que se quedan sin puestos y trabajos, si llegan estos dos buques, los pescadores, tanto de Ingeniero Uruguay como de Montermoso, se quedan sin puestos laborales. Bueno, es la eterna pelea que tenemos en estos puertos, ¿no? No siendo Mar de Plata, los demás puertos, está desapareciendo cada vez más la pesca, y por ende los puestos de trabajo, la fuente laboral, que es importante, sí. Más allá de que el compromiso de la ocupación efectiva la tienen las empresas, nosotros sabemos bien que si no tienen la posibilidad de conseguir materia prima, no pueden cumplir con los contratos en el exterior, ni el interior, y eso va aparejado de los puestos de trabajo.